Bien, entonces ahora vamos a la clínica del hipertiroidismo. El hiper es aumento de la síntesis y secreción de hormonas tiroidea y todo el cuadro clínico se llama en realidad tirotoxicosis. Acá están las causas de hiper, la causa más frecuente, enfermedad de Grey Vaseo, segundo, adenomas tóxicos únicos o múltiples y por último, en tercer lugar, la tiroiditis subaguda. Son las tres principales causas que tienen que recordar. Ya las infrecuencias, la producción ectópica de hormonas tiroideas, los tumores de hermoides, teratomas, coriocarcinoma, medicamentos como la amiadrona que hemos dicho que nos puede producir tanto hiper como hipotiroidismo, eso lo vamos a explicar más detallado más adelante. Esto ya lo conocen todos los síntomas de hipertiroidismo, hiperactividad, irritabilidad, intolerancia al calor, sudoración, palpitaciones, fatiga, debilidad. Acá habrá que remarcar una cosa en la pérdida de peso. ¿Qué características tiene esta pérdida de peso si lo comparamos con una enfermedad crónica como la tuberculosis o una neoplasia? Hay baja de peso también en estas enfermedades, pero también se compromete el apetito. Pero en el hiper no, más bien el apetito se incrementa, entonces es una pérdida de peso con apetito incrementado. Es lo que diferencia con una neoplasia o una infección crónica. La diarrea es crónica, episodica, acuosa, no hay dolor abdominal. Eso tienen que recordar, no hay dolor. De vez en cuando acuosa, no hay moco, no hay sangre y no hay dolor. Las hormonas tiroideas participan en la excreción de agua libre junto con los corticoides. Corticoides y hormonas tiroideas, excreción de agua libre. Entonces podrían producir poliúle. El efecto contrario a estas hormonas que producen excreción de agua libre es la hormona antiuretica. ¿Qué hace la hormona antiuretica? No, absorbe agua, agua libre. No está asociado al sodio. Hay otra hormona, sí, que participa en el metabolismo de agua, pero asociada al sodio. ¿Cuál es? ¿Quién absorbe sodio y agua? ¿Qué hormona? ¿Dotora? ¿Dotora? Aldosterona, pues no, la aldosterona. La aldosterona absorbe sodio y agua. En cambio, la hormona antiuretica solamente es agua. ¿Y quién excreta agua libre? Corticoides y hormonas tiroideas. Por eso puede haber poliúrea. En el síndrome de Cushing, que vamos a ver más adelante, también puede haber eliminación de orina incrementada, o sea, poliúrea. Alteraciones del ciclo menstrual. Taquicardia, arritmias. La manifestación cardiológica más frecuente en el hipertiroidismo es la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal. ¿Quién le sigue? La fibrilación auricular. Y por último, insuficiencia cardíaca. Los pacientes con hipertiroidismo también pueden darnos insuficiencia cardíaca. Hay temblor distal, piel caliente sudorosa, cabello fino, debilidad muscular y miopatía. Aquí sí hay que explicar algo. La miopatía puede ser propia del hipertiroidismo, por el efecto tóxico de las hormonas tiroideas. Y esa miopatía es proximal. Afecta musculatura proximal, usualmente miembros inferiores, o sea, los muslos. Entonces el paciente va a tener incapacidad de subir a escalera. Lo quiere examinar en la camilla y no va a poder subir a la camilla. Miembros superiores también, pero siempre es proximal. Y acá les doy un dato. Todas las miopatías en endocrinología son proximales. El Cushing también tiene miopatía. Es proximal también el Cushing. En cambio, hay otra miopatía asociada al hipertiroidismo. Es una asociación, no es parte del cuadro clínico. Es una enfermedad asociada. Era parálisis periódica hipocalémica. Esta enfermedad podría existir sola. Parálisis hipocalémica transitoria. ¿Cómo es que se caracteriza? Son pacientes que durante su vida, en algún momento, hacen hipocalémica de causa idiopática. Y vienen a emergencia con un cuadro agudo de cuadriparecia flácida. Hacen simular un Guillain-Barré. No flácidos, hiperreflexicos, no se altera la sensibilidad. Pero este es un cuadro agudo de horas de evolución. En cambio, Guillain-Barré viene dos, tres semanas de evolución. Entonces, esa parálisis hipocalémica transitoria viene de vez en cuando, le pone su potasio, se arregla inmediatamente el problema. Y así en su vida pueden tener dos, tres episodios. Otros tienen anual. Y eso varía de paciente en paciente. Esta patología, la parálisis hipocalémica transitoria, usualmente se diagnostica unido al hipertiroidismo. Usualmente va asociado al hipertiroidismo. Bien. Entonces, hay tres formas de manifestación clínica en el hipo. La subclínica, con muy poco síntoma. De repente, solamente viene por baja de peso. O taquicardia, o porque está fibrilando. Y nada más. Este tipo de pacientes tienen mayor riesgo para fibrilación auricular y osteoporosis. Y la otra es la tirotoxicosis apática. Acá sí que era un problema diagnóstico. Estos pacientes no parecen hiper, más bien parecen hipotiroideos. Tienen una fase inoexpresiva, astenia, letargia. Entonces, más parecen hipotiroideos. ¿Qué tipo de hipertiroidismo produce esta tirotoxicosis apática? Usualmente, generalmente, el hipertiroidismo multinodular. El bocio multinodular tóxico. Es ese hipertiroidismo que usualmente cursa con esta forma de presentación de una tirotoxicosis apática. ¿A qué edad se presenta? Usualmente en gente mayor, encima de los 60 años. Son pacientes, los tirotoxicosis apáticos, son pacientes que usualmente tienen mayor frecuencia de presentación de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Entonces, recuerden que el bocio multinodular tóxico o enfermedad de Plamer, también se llama enfermedad de Plamer, se escribe Plumer, doble M, ¿no? Esa es la que produce tirotoxicosis apática en mayores de 60 años y usualmente vienen con compromiso cardiovascular, fibrilación e insuficiencia cardíaca. Y por último tenemos una emergencia tiroidea, la crisis tirotóxica. Ahí no hay duda, el diagnóstico es muy fácil porque todo el cuadro de hipertiroidismo es evidente clínicamente, es florido. Entonces hay que reconocer cuáles son los signos que me van a indicar tormenta tiroidea. Entonces hay cinco que hay que buscar, no tienen que estar los cinco, por lo menos dos. Primero, trastorno del sensor, desde confusión hasta coma profundo. Segundo, taquicardia extrema, más de 140. Tercero, fiebre, más de 38.5. Cuarto, insuficiencia cardíaca, cinco, fibrilación auricular. Entonces todo eso, y bueno, hipotensión, al final puede llegar a hipotensión. Todo eso configura el cuadro de una crisis tirotóxica. Por lo menos dos de esos criterios uno encuentra, es probable que el paciente esté en una crisis tirotóxica. Y eso es importante porque ahí el tratamiento tiene que ser agresivo. Todas las drogas que voy a usar es en endovenosa, ya no se usa vía oral. ¿Cómo hago el diagnóstico? Hay que pedir mi perfil hormonal que ya lo hemos estudiado. T3, T4 están elevadas, TSH está baja. Puedo pedir mi gammagrafía tiroidea para definir qué tipo de hipertiroidismo primario es. Y entre otras pruebas que está alterada también tenemos la hipercalcemia, aumento de la fosfatasa alcalina y anemia. ¿Qué tipo de anemia tendrá este paciente? Un hiper, ¿qué tipo de anemia será, doctor? Anemia por enfermedad crónica, muy bien, normocítica, normocrómica. Es la más frecuente. Pero como es un hiper, una enfermedad catabólica que baja de peso, entonces puede aumentar los requerimientos de hierro asiofólico B12. Entonces también podría haber asociado anemia ferropénica o anemia megaloblástica. Pero eso ya es en segundo lugar. Lo primero siempre habrá que pensar que es una anemia por enfermedad crónica. Y las constantes van a ayudar para eso, pues, ¿no? Si hay una anemia hipocrómica microcítica, habrá que buscarle ferropénica. Si es una anemia macrocítica, habrá que buscar megaloblástosis. Muy bien, ahora hablemos del tratamiento. Hay tratamiento sintomático, ¿no? Solo para aliviar al paciente y otro tratamiento que sirve para curar al paciente. Ese tratamiento sintomático está formado por los beta bloqueadores. Y el beta bloqueador de elección en el hipertiroidismo es el propanoló. Ese es de elección. Vienen tabletitas de 40 miligramos. También vienen en endovenoso. Endovenoso se usa cuando es una crisis tirotóxica, una emergencia. La dosis se va titulando. Se empieza con 40 cada 12, 40 cada 8, 40 cada 6. Voy titulando la dosis hasta que el paciente lo pueda tolerar. ¿Y cuál es mi parámetro para ver hasta dónde va a tolerar? Bueno, entonces recordemos el evento adverso más frecuente de los beta bloqueadores que son la bradicardia, ¿no? Entonces, eso hay que controlar. Que el paciente no me vaya a hacer una bradicardia extrema. Entonces, no menos de 50. Se puede tolerar hasta 50. Y también estar atento a otro evento adverso que es los bloqueos auriculo-ventricular. Entonces, hasta una frecuencia de 50, pues ya si empieza a bajar menos de 50, hay que ir bajando la dosis. ¿Cuánto tiempo doy beta bloqueador? Dos o tres semanas, ¿no? O sea, mientras va actuando la otra droga. La otra droga que sí me va a controlar la enfermedad. Entonces, más o menos doy dos o tres semanas, luego voy a suspender y me voy a quedar con una droga que controla la enfermedad. Entonces, estamos hablando de otro grupo de tratamiento, la terapia antitiroidea. Puede ser medicamentos, fármacos como las tionamidas, un yodo radiactivo que destruye la glándula tiroides o cirugía, tiroidectomía. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Definitivamente es una tionamida, tratamiento farmacológico. Y ahora hay que ver a quién les voy a indicar. Ahora, el 100% efectivo es el yodo radiactivo, ¿no? Se utiliza el mismo yodo 131, pero ya no a dosis de la gamografía, porque dosis muy bajitas. Acá se usa a dosis más altas, dosis ya destructivas de la glándula tiroides. Entonces, su efectividad es 100%. El 100% va a controlar el hiper. Pero, me voy al otro lado, porque estudio toda la glándula tiroides y ya no produce nada de hormonas tiroides y se convierte en hipotiroides. Tiene que recibir la evotiroxina de por vida. O sea, estoy pasando de una enfermedad a otra. Es cierto que el hipotiroidismo es más fácil de controlar que el hiper, pero ya estoy pasándome a otra enfermedad. El paciente tiene que tomar de por vida sus hormonas tiroides. Entonces, no es de elección, ¿no? El de elección es un fármaco, una tionamida. Pero, ¿cuál es la ventaja? Su eficacia es muy baja. 50% de los casos solamente van a responder a una tionamida. 50%. Pero es el de elección, porque si falla, bueno, recién pasaría yo 231. No voy de frente yo 231 porque me voy a ir a hipotiroidismo. Entonces, el de elección es una tionamida. Entonces, ¿cuándo indico tionamida? Cuando es un hipertiroidismo sin complicaciones cardiovasculares. No tiene fibrilación, no tiene insuficiencia cardíaca y es un bocio leve a moderado. Y para eso utilizamos una medida convencional para medir la tiroides, que es la falange distal del primer dedo, ¿no? El dedo gordo, la falange distal. ¿Cuántas veces mi falange distal tiene mi tiroides? Está crecido una vez, dos falanges, tres falanges. Eso se llama 1N, 2N, 3N. Se considera grande 3N a más. Ese 3N es un bocio visto a simple vista, a distancia. Por ejemplo, acá la doctora lo tengo a 3 metros. Si estuviera con el cuello descubierto, vería que tiene su bocio. Ese sería un bocio 3N. Eso no está indicado para tionamida. Si el bocio 3N o más, bocio grande, ya tiene que ir a terapia radioactiva, yodo radioactivo. O si el paciente tiene fibrilación o insuficiencia cardíaca, va a yodo radioactivo. Entonces, la tionamida será un paciente con un bocio pequeño y sin complicaciones cardiovasculares. Y eso tiene su explicación, porque este paciente, ¿cuánto tiempo va a estar en tratamiento? Un año mínimo, uno a dos años. Entonces, imagínense si este está fibrilando, ya tiene insuficiencia cardíaca. Tengo 50% de probabilidad que no va a funcionar el tratamiento. Entonces, un año, esa insuficiencia cardíaca se va a hacer más severa, va a tener complicaciones. La FA también lo va a descompensar. Entonces, la mortalidad va a ser mucho mayor en este tipo de pacientes. Por eso que ya no se indica tionamida, sino de frente voy a yodo radioactivo. Tirectomía, está limitado solamente a aquellos casos donde no puedo usar un fármaco, no puedo usar yodo radioactivo, por ejemplo, una embarazada. Una embarazada con Grey Vase. Empiezo una tionamida. Y en el embarazo, la droga más usada es el propil turacil, porque tiene menos efectos teratogénicos. Pero, ¿qué pasa? Me hace un evento adverso serio. Me hace una neutropenia severa, que es indicación de suspender el fármaco. No puede recibir otro tipo de fármaco. ¿Qué le queda? ¿A yodo radioactivo? Pues no, está embarazada. Pues si le doy oro radioactivo, voy a destruir también la glándula tiroides del feto. Y lo dejo hipotiroideo. A los dos, madre y al feto, tampoco está indicado. Entonces, ¿cuál sería la indicación? Tirectomía. Entonces, tirectomía está indicado, por ejemplo, en un Grey Vase en el embarazo, que no responde a una tionamida o que ha hecho un evento adverso serio a la tionamida. Acá están las drogas, las tionamidas más usadas, el propilturacilo. De hecho, la indicación es el embarazo. Esto ya lo han preguntado varias veces. Se trata de usar a mínimas dosis, por el tiempo lo menos posible. Como cualquier droga, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es el periodo más vulnerable para efectos teratogénicos. No es que esté libre el propilturacilo. Tiene riesgo, pero es menor. Por eso debo darlo a la menor dosis, por un tiempo lo menos posible. Si estoy ya en el tercer trimestre del embarazo, en realidad podría usar cualquier otra tionamida. El problema es que nosotros no tenemos propilturacilo en el mercado. Esto hay que importarlo, si queremos usar. La dosis va entre 400 a 600 miligramos día y las tabletas vienen de 50. El metibasol viene en tabletas de 5 y 20 miligramos. La dosis promedio 30 a 40 miligramos día. 50% de efectividad o lo que es lo mismo hablar de 50% de residiva después de un año al usar una tionamida. Hay eventos adversos leves a una tionamida, prurito, rachas, traljas, mialjas, fiebre, náuseas y móviles. Efectos gastroestinales leves que con un sintomático, con un dimedrinato, un metrocopramida, puedo solucionar ese problema gástrico que me produce y no suspende el tratamiento. Pero si el paciente presenta un evento adverso serio como es la granulicitosis, acá sí hay necesariamente que suspender. Vamos a suponer que el paciente está usando propilturacilo. Ah, entonces le voy a cambiar al metibasol. No, no se puede hacer. El efecto es de grupo. Si ha desarrollado evento adverso a un fármaco, a una tionamida, puedo hacerla con cualquier otra tionamida. Entonces ya no puede recibir tionamida. La presencia de un adverso serio, como decíamos, indicación de yodo radioactivo. Puede producir pancitopenia, anemia plástica, trombocitopenia, vasculitis. En el caso del propilturacilo, una hepatitis tóxica. Pero el más común es la granulocitosis. Entonces todo paciente hipertiroideo, en general, cualquier paciente que va a recibir drogas por mucho tiempo, crónica, tiene que tener tu perfil hepático, tus transaminadas, afofatazas, basal. Tuburia creatinina, basal. Y en este caso adicional hay que un hemograma basal. Porque el evento adverso más frecuente es la neutropenia, severa o una pancitopenia. El yodo radioactivo, indicado un grey vasodon, que no responde a una tionamida o ha desarrollado un evento serio a una tionamida. El bocio multinual tóxico. Cuando hablamos del bocio multinual tóxico, ahí sí el tratamiento de elección no es una tionamida. No se utiliza tratamiento farmacológico. De elección de primera intención es yodo radioactivo. Esos pacientes no responden a este tipo de grey vasodon sí. Pero el bocio multinodular o el bocio único, esos tienen que recibir yodo radioactivo. El efecto máximo del radioyodo es dos o tres meses. Más del 75% desarrollan hipotiroidismo. Y van a tener que recibir hormonas tiroideas de por vida. Contraindicado en el embarazo y la tansia. Y también está contraindicado en una mujer en edad fértil, ¿no? Que es sometida a radioyodo, no puede embarazarse por lo menos seis a doce meses después de haber recibido radioyodo. El radioyodo sigue en circulación y puede afectar, si se embaraza, la tiroide del feto. Tirectomía en tirocoxicosis con bocio grande, con síntomas obstructivos. ¿Qué síntomas obstructivos puede dar un bocio? Comprime esófago y viene el síntoma difagia. Comprime la glotis, viene estridor, difonía. Esos son síntomas obstructivos porque el bocio es muy grande. Ahí hay que hacer una tirectomía. Cuando hay nódulos sospechosos de ser cáncer, ¿no? El bocio multinodular tóxico pero también con síntomas obstructivos. Y embarazadas que no responden a tionamidas o han desarrollado un evento adverso o una tionamida. No le queda otra cosa que tirectomía. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía? Hipotiroidismo, definitivamente. Tiene que recibir levotiroxina el paciente. No solo eso. ¿Qué está detrás de la tiroides? ¿Qué otro órgano? La paratiroides. Son cuatro paratiroides. Entonces, al extirpar la tiroides, a veces el cirujano se lleva por la paratiroides. Y el paciente entonces hace hipoparatiroidismo primario. Viene hipocalcebia, hipoparatiroidismo. Y otra estructura que pasa por detrás de la tiroides es el nervio laríngeo recurrente. Pueden dañar, pueden cortar y el paciente queda con afonía o disfonía. Bien, ahora repasaremos la forma más frecuente de hipertiroidismo. Que es el grey vacío. 60, 80% de los hiper es el grey vacío. Como cualquier hiper, ¿no? Como cualquier causa de hipertiroidismo, o sea, produce el síndrome hipertiroideo. Pero con eso yo no puedo decir grey vacío. Yo necesito otros síntomas más específicos para grey vacío. Dijimos que en su naturaleza es autoinmune. Es más frecuente en las mujeres, ¿no? ¿No? De entre 20 y 60. Usualmente el grupo etario más afectado, 20 y 40. Gente joven, edad media de la vida. Los niños y ancianos, es rarísimo el grey vacío. La relación entre hombre y mujer puede ir desde, mire, de 10 a 1 o 5 a 1. Es mucho más frecuente en la mujer. Hay autoanticuerpo contra los receptores de TSH. TSH son los que hacen crecer a la glándula, son los que meten yodo a la glándula, sin ser TSH. Y como es una enfermedad autoinmune, entonces para el diagnóstico hay que demostrar la autoinmunidad. Hay que pedir los marcadores antitiroideos que se presenten en el 80% de los casos de los pacientes. ¿Cuáles son los más específicos? El antimicrosomal y antitiroglobulina. Esos dos debemos pedir. Ana, si quieren, es un marcador inespecífico, va a salir positivo, siempre te dice, es una enfermedad autoinmune. Nada más, no va más allá. Entonces, ¿cuál es la clínica específica? ¿Cuándo sospecho en grey vacío? Aparte del hipertiroidismo, que es un cuadro general para cualquier causa, el grey vacío tiene que tener dos de estas tres características. O bocio difuso no doloroso, oftalmopatía o el mixedema pretibial. De hecho, las dos más frecuentes es el bocio difuso y oftalmopatía. Mira la oftalmopatía. Se presenta en el 50-90% de los casos. Y el mixedema pretibial, 3%. Esto casi no vamos a hacer el diagnóstico. ¿Qué cosa es el mixedema pretibial? Semiológicamente, la apariencia es como la casca de la naranja, ¿no? La piel se hace así en la región pretibial. Se engruesa, se vuelve porosa. Eso es el mixedema pretibial. Pero solamente 3% de los casos. Y hay otro, que lo menciono por si acaso, raro, ¿no? Menos del 1%, estamos hablando de 0.8%, menos del 1%, es la acropaquia. Esos dedos en palio de tambor, uñas en vidrio reloj que se ve en la hipoxia crónica, en la fibrosis, el EPOC, insuficiencia cardíaca crónica, se puede haber también en estos pacientes, ¿no? Es una asociación que se ha encontrado en los pacientes con hipertiroidismo. Pero es rarísimo, por eso no lo he puesto, pero por si acaso se lo menciono. Entonces, usualmente el diagnóstico va a estar basado en la presencia de un bocio difuso no doloroso y oftalmopatía. ¿Por qué se produce la oftalmopatía? Es por incremento de las partes blandas retrooculares. Aumenta la masa muscular, la fibrosis y hace protruir, por eso es la máxima expresión de una oftalmopatía. Oftalmopatía, protrusión del globo ocular. Clínicamente, ¿cuál es la lesión más incipiente? La retracción palpebral. Entonces, el paciente con el cierre de los ojos, no cierra completamente los párpados. Todavía no notas exoctalvos, puede pasar completamente desapercibido. Esa es la lesión más incipiente, la retracción palpebral. Aquí en la oftalmopatía no hay lesión de la agudeza visual. Paciente 20 sobre 20, lee muy bien. No hay un problema en el humor vitreo, nada de eso. No hay aumento de la presión intraocular, simplemente es incremento de las partes blandas retrooculares que empujan el globo ocular. Otro dato, en la oftalmopatía es independiente del control del hipertiroismo. Es decir, yo puedo estar controlando al hipertiroismo, está controlado, y su oftalmopatía podría seguir progresando. No depende del control de la enfermedad. O sea, un hipercontrolado podría seguir progresando su oftalmopatía. Miren, este es un exoctalvo, este es evidente, ¿no? Aquí ya está manejada, está controlada. Mujer de 19 años con pérdida de peso, temblor e intolerancia al calor. Al examen, bocio, piel húmeda y temblor fino de manos. La TSH está baja, T3 y T4 están elevadas. ¿Cuál es la manifestación cardenocada más probable que ocurra? ¿Hay cuadro de hiper? Sí. Ese perfil, ¿a qué corresponde? Doctor, ¿a qué corresponde? T3, T4 bajo y TSH... No, T3, T4 elevadas, TSH bajo. Hipertiroismo. Entonces coincide. Viene por cuadro de hiper y mi perfil me dice que es hiper. Tiroismo primario porque T3, T4 elevadas, TSH bajo. Entonces, ¿cuál manifestación cardiovascular es más frecuente en el hipertiroismo primario? La taquicardia sinusal. ¿Quién le sigue? Fibrilación auricular y después la insuficiencia cardíaca. Recuerden, cualquiera de esas tres podrían preguntar. Muy bien. Paciente con diagnóstico de Grace. ¿Cuál de los siguientes exámenes confirma el diagnóstico? 2015, segundo examen. El 14 y el 2015 tomaron en el año dos veces, ¿no? No se volvió a repetir más, ¿no? Doctora, ¿qué dice usted? Va pensando. Acá, doctora, usted que levantó la mano. ¿Qué dice? ¿Cuál letra? C, anticuerpo, fue, ¿no? Esta es una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, el examen que va a confirmar es anticuerpos antireceptor de TSH. T4, T3 o TSH simplemente serían para confirmar el estado de hipertiroismo. Nada más, pero no te van a la causa. Te dicen, así tiene hipertiroidismo. Pero para yo decir Grace-Basedo, ¿no? Tengo que tener estos anticuerpos antireceptor, ¿no? O los anticuerpos microsomal antitiroglobulina, ¿no? Que son estos anticuerpos antitSH. Uno de los siguientes signos no es característico de la enfermedad de Grace. ¿Qué dice doctora? La B. Macroglose, ¿no? Hay hipertiroidismo, sí hay. Exoptalmos, acá está la triada, ¿no? Las tres cosas que puedo encontrar en un Grace. Y que no lo encuentro en otro tipo, ¿ah? Solo en el Grace hay exoptalmos, bocio difuso y mexidema pre-tibial. No, eso no voy a encontrar en el bocio multinural tóxico. Eso no voy a encontrar en la tiroiditis subaguda, ¿no? Esas son las tres principales causas de hipertiroidismo. No hay. Este es exclusivo del Grace-Basedo. ¿Y por qué digo bocio difuso no doloroso? Porque hay otro bocio difuso que sí es doloroso y eso son las tiroiditis. Entonces, macroglose no hay. Macroglose hay en el hipotiroidismo, hay en la cromegalia. En relación a la oftalmopatía de Grace-Basedo, ¿señale la respuesta correcta? A ver, la sé. Muy bien, puede cursar con normofunción tiroidea. Vamos a ver si no hay otra. Frecuentemente evoluciona con una importante pérdida de la agudeza visual. Falso, no altera la agudeza visual. Afecta fundamentalmente al humor vito. Tampoco, falso. El tratamiento inicial en sus fases iniciales son los corticóides, eso es al final, ¿no? Cuando hay gran protrusión puede usar corticóides para diminuir el tamaño de las partes blandas. Es menos frecuente que la dermopatía de Grace-Basedo, pues la dermopatía es 3%. La oftalmopatía es 50-90%. Al revés, la oftalmopatía es mucho más frecuente. Entonces, la alternativa correcta sería la C. Puede cursar con normofunción tiroidea. Mujer de 26 años, 28 semanas de gestación con diagnóstico de hiper por Grace. ¿El tratamiento es? ¿Cuál es? ¿Dóctora? Propil-Turacil o propil. No duden, propil-Turacil o tiene menos efectos terógenos. Ah, fue a 28 semanas, tercer trimestre, ¿puedo usar cualquiera? Sí, podría usar. Pero para examen, propil-Turacil, ¿no? En nuestro medio sí vamos a tener que elegir otro porque no tenemos el propil-Turacil. Pero si tuviéramos, y sé que tiene menos efectos teratogénicos y ya estoy en el tercer trimestre, no importa, lo uso porque tengo. El problema es que como no lo tenemos, usualmente ya no lo usamos en el tercer trimestre. Solamente en el primero se pide importación, ¿no? Pero para examen, sea cualquier trimestre, embarazo es propil-Turacil a menos dosis posible. La dosis de 400 a 600, entonces arrancaré con 400. ¿Cuál es el fármaco de elección y el tratamiento del hiperprogestante? Otra vez, ¿no? En otro año aparece nuevamente propil-Turacil. Bien, vamos ahora a la segunda causa de hipertiroidismo primario. Ya revisamos el Graves. Ahora, el bocio multinodal tóxico o llamado enfermedad de flama. Estos son pacientes, generalmente se van a presentar su hiper después de los 50 años. Son pacientes mayores. Está asociado a más complicaciones cardiovasculares como fibrilación, insuficiencia cardíaca. Aquí no hay presencia de autoinmunidad. Esto no es una enfermedad autoinmune. Así que los marcadores antimicrosomal y antitiroglobulina van a ser negativos. ¿Cómo es la historia natural de esta enfermedad? En realidad, el bocio multinodal tóxico empieza como un bocio multinodular eutiroideo. ¿Qué significa eutiroideo? Doctor, ¿qué significa eutiroideo? Doctor, eutiroideo, ¿qué significa? ¿Perdón? O sea, T3, T4 y TSH es normal. Así empieza un bocio multinodular eutiroideo. En algún momento de su evolución de la vida del paciente, ese nódulo adquiere la capacidad de ser autónomo y empieza a producir hormonas tiroideales. Ya cambia de nombre. Ya no es bocio multinodular eutiroideo, sino se llama bocio multinodular tóxico o hiperfuncionante. ¿Ok? A la gamografía, ya lo hemos visto, va a captar el yodo 131 en forma nodular única o múltiple. Más frecuente en mujeres. Ahí esto es otro dato. En la patología tiroidea hiper, hipotiroidismo, nódulo de tiroides y cáncer de tiroides, en todas estas patologías el sexo más comprometido es el femenino. Toda esa patología es frecuente en mujeres. Este es un bocio 3N. A distancia lo veo que está grande. Por lo tanto, aquí yo no podría indicar una teonamida. De frente irá a yodo radioactivo. Respecto al tratamiento de la enfermedad de Grace, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A ver. ¿Cuál? Doctor, a ver usted. La C. A ver. ¿Tras el tratamiento con metimasol puede producirse la remisión de la enfermedad? Claro que sí puede. En 50% en los casos. Verdadero. ¿Es correcto añadir tiroxina al tratamiento con antitiroideos para prevenir el hipo? Es una estrategia que utilizaba antes, ¿no? Empezaba mi antitiroideos, por ejemplo, metimasol. Pero para no hacer hipotiroidismo e irme al otro lado, le empezaba bajitas dosis de levotiroxina. Se podría hacer. Ya no se usa. El riesgo de recurrencia del hiper es mayor tras el tratamiento con yodo que con antitiroideos. La recurrencia por yodo radioactivo es mayor. ¿Cuál es la recurrencia de yodo radioactivo? Cero. 100% de efectividad. Y recurrencia de antitiroideos, 50%. Esa es la alternativa falsa. Es al revés, ¿no? El tratamiento de elección de la enfermedad de Grace durante el embarazo es el propil turacilo verdadero. ¿Se debe evitar embarazo durante 6 a 12 meses después de administrar el radio yodo? Verdadero. No hay que embarazarse hasta un año. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tiroptoxicosis facticia? A ver, vamos. ¿Qué dicen, doctora? Doctor. La B. La TCH sérica está suprimida. Si estoy tomando hormonas, porque eso es la tiroptoxicosis facticia, estoy tomando hormonas tiroideas, entonces la TCH se suprime. ¿Con frecuencia cursa con exoptalmos? No. Exoptalmos es del Grace base o no es de cualquier hiper. ¿Es habitual bocio visible? ¿Qué bocio va a haber si la TCH está suprimida? No hay bocio ahí. No hay. ¿Para su diagnóstico es necesario realizar la gangografía? No es necesario. Basta la anamnesis y preguntar si está tomando una hormona tiroidea. El problema puede pasar cuando son adolescentes, vienen con sus padres y no mencionan que están tomando hormonas tiroideas. Ahí sí podríamos pedir una gangografía y vamos a ver que en la gangografía no hay captación del yodo 131. ¿Los anticuerpos antimicrosomales están elevados? No, porque esto no es una enfermedad autoinmune. Paciente de 65 años acude por FA sin aparente causa cardiológica. Usted decide buscar una determinada causa extracardíaca de su fibrilación de las siguientes pruebas. Indique la más eficiente. Tiene FA, no es cardiológico el paciente. Está buscando la segunda causa. Si no es cardiológico, ¿la segunda cosa qué es? Hipertiroidismo. Es la segunda causa de fibrilación después del cardíaco. Entonces, si yo quiero descartar hiper, ¿qué pido? Ojo, que tiene 65 años, ¿no? Y solamente viene por FA. ¿Cuál es la posibilidad de ser hiper? Baja la posibilidad, ¿no? Sería un subclínico con muy baja posibilidad. Entonces, ¿cuál es lo más probable? 65 años, que sea una fibrilación idiopática primaria por la edad. Entonces, como es poco probable, para descartar, pido una prueba altamente sensible, ¿no? Altamente sensible, pero su especificidad no necesariamente tiene que ser la mejor. Entonces, yo no pido pedir todo mi perfil, porque T3, T4, TSH, ese sí, altamente específico y sensible. Entonces, basta mi TSH. Si la TSH es normal, aquí no hay hipertiroidismo, ¿no? Mujer de 34 años, sacude a emergencia soporosa con fiebre, frecuencia cardíaca de 180, arritmia completa. Arritmia completa es fibrilación auricular, hipertensa, tiroides con aumento difuso de volumen, fase robicunda, piel caliente. Estuvo medicándose con metimasol 30 miligramos día, pero lo suspendieron hace 72. O sea, tres días que ya no toma. Sextra de sangre para dos A, G, T3, T4, TSH, y sin IC terapia. ¿Cuál es el diagnóstico? Es un hipertiroidismo. Dejó de tomar y viene con un cuadro de hiper. Pero, ¿será un hiper simplemente descompensado, descontrolado, o esto es una emergencia, una tirotoxicosis? Doctora, ¿qué dice? ¿Será tirotoxicosis? Hay un signo, por lo menos, de tirotoxicosis. Que puedas encontrar ahí. Soporosa, ¿no es cierto? Está soporosa, trastorno de sensorio, va uno. Fiebre mayor de 38.5, va dos. Frecuencia cardíaca más de 140. Tres. Fibrilación auricular, cuatro. Falta insuficiencia cardíaca, falta hipotensión arterial, pero ya tiene cuatro, ¿no? Bastaría dos para plantear la posibilidad de una crisis tirotóxica. Entonces, esto es una crisis tirotóxica. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Antitiroideos endovenosos. Beta bloqueos endovenosos, porque estoy en una crisis. Yodo, ¿para qué doy yodo? A ver. Doctora, ¿para qué doy yodo? No va a ser que va a producir más hormonas, ¿no? ¿Por qué? Hago para desencadenar el Wolchaykov, sobrecarga, bloquea y ya no hay captación. Por lo menos 10 días que me va a permitir ya manejarlo. Ya no se forman nuevas hormonas tiroteas. Para eso se da el yodo en forma de Lugol, ¿no? El fármaco es Lugol, será una gotita por cada 10 kilos de peso. Si el sujeto pesa 70, 7 gotitas de Lugol. ¿Para qué doy dexametasona? A ver, ¿quién me responde? Dexa, ¿para qué? Porque evita la transformación de T4 a T3. ¿Dónde se produce esa transformación? En el tejido adiposo. ¿Y para qué es importante eso? Porque el T3 es el más activo. Es el que está dando todos los síntomas de hiper. Así voy a controlar los síntomas del hiper. Y por supuesto hay que hidratarlo bien con cloruro de suyo, porque las pérdidas están insensibles, está incrementado hasta taquicárdico, polimneico, sudoroso.